no 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 y a que te puede ¡Buenos! Hola, 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 ¿cómo están todos? Pues ya ven acá, ¿qué es esto? Street Chavo Lo crearon en Brasil Es que esto es increíble, por loco Esto... Esto es increíble Y suena muy fuerte, no me había dado cuenta Que suena muy fuerte Con 5 se coloca la ficha ¿Con cuál se empezaba? A, B X, Start, No Sí, estoy jugando con el control de Play P, pausa, ya, M, ya Q, D, D, A, B A, C, F, F E, 1 Con el 1 empezaba, puede ser ¿Por qué me juega con el 1? Ah, claro Ah, yo voy a jugar con... A ver... ¿Con quién juego yo? Chavo... Don Ramón, ¿por qué no? El clásico Veamos... La computadora lo voy a dejar Solamente para desquitar un rato No va a puta Por mientras, un poco nomás Es para probar los botones Por mientras Porque... Comité el error de no saber... Si Ya... 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 Contra la computadora Girafales Ya En el restaurante Es que esto es épico Esto es épico Esto no se vuelve a ver de nuevo Au Es que esto es lo más épico que he visto El que lo creo Genial Estoy esperando que salga Doña Flora Au Estaba esperando que salga Doña Florinda Para desquitarme No, no, no No, no, no No, no pasa el largo Puta No, puta No, no, no No, no No, puta No, puta No, puta No, puta No, puta No, puta No, 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 no Si no da Oh Un trash ¿Por qué hay galletón en este juego? ¡Qué asco! Ahí andan tirando comida Lo siento chavos No hay comida durante cuántos años No vaya a comer ahora Y el tema de Kiko No, pero no No, no Ah, aquí, aquí como he hecho yo Ah, ahí las dos ayer No, no es lo sé Que es Esto es increíblemente épico Sea lo que sea Sea como sea Esto es épico Quiero jugar hasta que salga Doña Florinda Para sacarle la La única plata es que le colocaron Reggaeton y echaron a perder todo El juego Acaban moverse con el control Es más complicado Pero puta No se puede hacer como No se puede hacer como Jodokin Me duele Dedo de tanto presionar botones Ah señor Hurtado En la misma agenda Esto te pasó por robar la puta plancha Nada pero No vuelvas a robar la pincha plancha Pero 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 Ya No se puede hacer No se puede hacer No se puede hacer Por favor No, 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 no. Uy, ¿cómo no puedo dar el último golpe? Ahí estaba, por fin. Jodínez, ¿pero cuándo sale Florida? No, 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 no. No, puta. Maldita sea. Pero, puta. Igual está bueno el juego, no lo pueden negar. No, 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 no. Suéltame. Nada. y perder no nada que ver jodinas de nuevo si tienes para conectar del joystick de play y quiero jugar este juego así la manera de jugarlo es presionando 5 para las fichas y 2 para que le reaccione el botón porque los botones de esta el control es del segundo playa pero godenas no espera puta si ya godinez no pero fuera la cuestión es no pero no pero ese cabrón pero can can no no pero como tan difícil po no 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 si fuera gané por fin no 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 próxima batalla barriga ¿pero cuando viene la vieja? Ya, te voy a pagar la venta Pero no déjate pegarme Ya, es tan guadón que vibra todo el escenario Pero carajo No Pero guadón Oh, el barrigón infernal ¿Cómo será entonces la florinda? Si la florinda es la última, entonces ¿cómo será? Oye pero pero no pero no 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 pero puta Pero no, no, no No, pero puta No, no, pues tengo que llegar al final Como tanto No, 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 alto, alto La brocha es que tiene el bolsito, guadón, de porquería No, pero como ¿Cómo toca? Pero como no Y ahora No, pero puta Yo río que Yo madruga vence Ahora Ahora No, pero Ahora está mal toda No, pero Pero si el guadón No, pero No, pero como No, me fui a la verda ¿Cómo se le gana esto? Ya, la última Próximo batalla, señor Barri Ah, cambiamos el escenario No, pero No, pero no lo tengo de nada pero lo he hecho de pesado me cae el gordo no es imposible no 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 se le voy a ganar bueno gracias por vernos en una siguiente edición de video random adiós gracias ya se trata una game over si les gusto mi video por favor denle un me gusta a este video de lo contrario si no les gusto también denle un me gusta también recuerden suscribirse subo videos casi siempre pero intentaré hacerlo más seguido ahora si quieren saber más de mi síganme en mi facebook mi twitter y si a ustedes les gustan los dibujos que yo hago también pueden seguirme en deviantart muy bien amigos eso es todo gracias por ver y adiós